Bueno, mira, para los que somos malos como yo, os voy a explicar cómo matar rápido en una partida un par de bajas. Seleccionas el mapa y seleccionas por dónde va a salir el avión. Y te buscas un vehículo, este por ejemplo. Y ya tenemos plan. Porque siempre hay alguien en el avión que se queda hasta última hora, o porque se ha ido a hacer pipí, o porque no está, bueno, que no está, y acaba cayendo ahí. Pues ya tienes un plan, y este plan funciona casi siempre. Casi siempre tienes dos bajas, tres, incluso cuatro rápido. Entonces simplemente ir a por el coche. Y acelera un poco el vídeo para que no sea tan largo. Y esto que he grabado, precisamente las dos partidas son muy parecidas. Pero que siempre sale. ¿Ves? Coges el coche y te diriges al punto que has marcado previamente, que es por dónde va a salir el avión y por dónde va a dejar caer los últimos. Entonces vas a toda leche para allá. Uy, que me caigo. Y ves, aquí están, pobretes. Aquí están los dos. Pues nada. Ya es que dos bajas. Y bueno, ahora hacemos lo mismo. Y esta es otra partida, ¿eh? Pero bueno, el plan es el mismo. Y es que es absolutamente igual. Por aquí va a salir el avión. Y allí tenemos nuestro coche. Pues nada. Marcamos aquí. Y marcamos nuestro coche. Y ya está. Ya tenemos otra vez otro plan. Y volveremos a tener dos bajitas. Ya digo que funciona casi siempre. Buscar por dónde sale el avión y buscar un vehículo. Y dos bajas casi garantizadas todas las partidas. A veces hay algún espabilado que se te mete en medio. Que bueno, luego en el final veréis que otro tema que me pasó también. Que uno tan enlisto como yo que buscaba lo mismo que yo. Y hemos traído ahí una guerrilla. Una guerrilla guarra. Pero bueno. Ya sé que esto es una cabronada. Pero yo que sé. Los que somos malos pues nos buscamos la vidilla para matar. Y bueno. Es simplemente lo mismo que habéis visto antes. Coger el cochecico. Y venga. A toda leche a por ellos. Chiquiquiqui. Oye, oye, qué malo soy. ¿Ves cómo soy malo? Pero bueno. Ya está. Vamos directo. Vamos directos. Vamos directos. Y ya lo veréis. Que ahí volvemos a tener a los dos pececitos. Mirad los pobretes. Pobretes. Ñasca. Dos más. Y como os comentaba. Hay más gente que busca lo mismo. Porque mirad esta otra. Marco por donde va a salir el avión. Busco el cochecico. Y ahí lo tengo. Y ya veis. Aquí cojo mi cochecico. Y voy a toda hostia. Pero resulta que veis. Ese otro espabilado. Qué cabrón. Me lo se está quitando. Qué cerdo. Tenía el mismo plan que yo. Y con un coche más grande. Pero yo aquí he tenido. Un poco de suerte. Porque nos estaban disparando los dos. Y los coches estaban bastante cascados. Entonces fijaos. Qué suerte. Que ñasca. Me lo cargo. Jejeje. Jejeje. Y... Y...